Los asesinos Este es el remix Mi mente es maldad Bebo pa' recordarte Y tú que me llamas Pa' que pase a buscarte Quiero darte Como la última vez que lo hicimos, mami Quiero darte Yo quiero darte, bebé Quiero darte, bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Pa' que sepa Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver The Big Boss Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso traje chalen con ti bala Chambiaste en el azate y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú estás en la loca, loca, inteligente Cómo me conoces juega con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otra de frente De nacimiento una demente Dale, ponte sushi por la nalga en el suelo Vamos por un entierro, perro, no te velo Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno Mami, yo te piso y te aplico el freno Sicaria, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro Y así te va a quedar Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se acerquen del medio Sin cuando contigo me voy a criterio Ando junto, mami, todo es bello Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más que yo Ese muñato que el fili yo lo sé yo Cuando suba la nota, porque otro es lo que yo te estrello Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecía Te voy a dar el pelo por lucía Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a dar sin la perdida Pa' llegarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Pa' que sepa Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Manuel Tú eres una diable y yo soy un demonio Yo amo a tu totito pero a ti te odio Y a del diablo odio el matrimonio Pero a tu amiga es mi bicho custodio No me arrepentí, ya no tengo bicho pa' ti Y en el cuello ahora tengo cien mil Bebé te boté y de ti me olvidé Y tengo cien putas, no son veintitrés Dios mío, perdón Pero pa' mí ella se murió Ella me falló Y viro pero ella se jodió Los quilos en el 10 Las tesias mil en el porche Bebé Lutine en mis pies Mala mujer No te lo voy a volver a meter No voy a negarte que bien rica te ves Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Mariciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no hay quien lo frene Por más que brinque y sarte baby aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Dos tragos y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poder Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no es nubas no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta cincuenta y cero lo mejor Ojalá se repita Yo quiero una, una probadita Recordemos bebecita Como en la guagua en mis canciones tú las gritas Humo de cristonita Y ese burisote que amerita Mamá no puedo olvidar tu forma de besar Todo te comía y él llamándote pa' pelear Ahora si quieres nos vamos en jet para asegurar Tranquila ese se muere como diga que te va a tocar Yo no sé bebé Recordemos como es que lo hacíamos Pero no olvidemos como nos comíamos bebé No voy a negarte que bien dura te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Ojalá y terminemos como la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Trump ¡Exup! Anybody come to the disc gottack Bray Diego La Universidad Ristare Gracias.